Pasa el tiempo y es bien difícil borrar huellas Que fueron dejadas por maestría, por calidad Y ahora, según tu experiencia Jorge, Jorge Aquino, el maestro del requinto Eres linda chiquilla de unos ojos admirables Con tu boquita rosada y tu nariz perfilada Pero tu corazoncito vanidosa y variable Voluble y caprichosa, todo, 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 no olvidas Al escuchar de tus labios decirme, negro, te quiero Y sin las ilusiones de soñar junto a tu lado Fueron solo promesas, niña, la era se te hizo Fueron solo palabras, de pronto te olvidaste De nada vale tanta belleza Si en tu corazón Tu orgullo y vanidad Paisanita ingrata Ya me voy, ya me retiro a tierras no ilegalas Cansando de tus engaños y tus malas actitudes Tal vez en tierras lejanas florezcan mis ilusiones Lo que no hay ahí contigo, hidratada y a tu chana Tal vez negrita con tu hermosura Cielo y tierra piensas mover Pero no sabes cuando te deje Por mi cariño vas a llorar Tal vez negrita con tu hermosura Cielo y tierra piensas mover Pero no sabes cuando te deje Por mi cariño vas a llorar ¡Sí! ¡Así! ¡Gozamos y bailamos! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! En todo el Perú El maestro del Mejito ¡Orge! ¡Orge Aquino! 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 Gracias por ver el video.